Terminando esta primera etapa que nos ha desafiado en nuevos aspectos en el sistema educativo provincial, la gobernadora desde el primer día que ha asumido esta función de ser quien conduce los destinos de Santiago del Estero, la educación para ella ha sido un eje central y lo demuestra en cada inauguración, en donde cuenta todas las cosas que venimos haciendo, en la preocupación permanente de seguir avanzando, de seguir creciendo, porque cada inauguración que ella hace, y ella misma lo dice, es, si es cierto, una meta cumplida en materia de infraestructura en ese lugar, pero es una puerta que se nos abre en otros lugares, en donde permanentemente vemos en los medios de comunicación que está firmando y autorizando obras en distintos establecimientos de la provincia y también en el crecimiento cuantitativo de nuestro sistema educativo, creación de horas cátedras, creación de cargos, el acompañamiento que nos hace en cada idea que llevamos y que planteamos, su preocupación es permanente, ¿no? Pero, bueno, sabemos que hay una gestión también nacional que ha comenzado a caminar a la par de todas las provincias. Yo debo destacar ahí en ese tema una cuestión. Nosotros los ministros de Educación del país integramos el Consejo Federal de Educación, un consejo que ha tenido, en los años que me ha tocado ser ministra, incluso como subsecretaria, una fuerte vocación federal. Y debo reconocer que el ministro de la Nación, Esteban Bullrich, ha sostenido esa impronta en este Consejo Federal, en donde todos somos escuchados, en donde todos podemos plantear nuestras problemáticas y compartir nuestros desafíos, ¿no? Y también la necesidad y las ganas de todos de plantearnos nuevos desafíos. La declaración que se hizo en Pumamarca habla de esto, de trabajar sobre lo construido, reconociendo lo hecho y marcándonos las metas sobre las cuales queremos seguir trabajando. Otra clave fundamental y otro desafío importante en el cual vamos a acompañar como provincia es en la evaluación de nuestros docentes, de nuestros alumnos y de nosotros mismos, porque seguramente la evaluación va a ser una herramienta fundamental en los caminos que debamos tomar nosotros y en las decisiones que debamos adoptar. Por eso el programa Aprender, que se va a desarrollar en todo el país en el mes de octubre, es un inmenso trabajo, pero un inmenso desafío para todos. Pero en ese camino, bueno, estamos, queremos que los chicos estén en la escuela, queremos, creemos, estamos convencidos de que la escuela es el mejor lugar en donde los niños y los jóvenes pueden estar, en donde van a tener su contención, pero sin desconocer, por supuesto, que la familia es un soporte fundamental en este acompañamiento que debemos darles a los chicos porque somos el puente, somos el puente hacia las generaciones futuras, somos ese puente que ellos tienen que transitar para el día de mañana seguir construyendo esta provincia que nos necesita a todos, y una provincia que ya se prepara también para celebrar el bicentenario de su autonomía dentro de muy poco tiempo. Creo que es una etapa, una era esta que estamos viviendo, que nos emociona, que nos detiene a celebrar, a rendir homenajes, pero que también nos impulsa a pensar ese futuro que tiene muchos desafíos, porque este mundo es un mundo que nos presenta desafíos importantísimos en materia de conocimiento y en materia de tecnologías. Creo que la presencia nuestra durante estos últimos, un poco más de 10 años, en el Consejo Federal ha puesto a Santiago en el contexto de un país que antes, bueno, no lo reconocía o de alguna manera Santiago no participaba. Y esa participación en el Consejo Federal ha consolidado la inclusión que Santiago tiene en todo este país que nos necesita, que nos necesito siempre. Así que creo que este es el rumbo que el Consejo Federal nos permite y nos posibilita a los santiagueños estar presentes en todas las importantes decisiones que en materia educativa se tomen en el país.